Bueno, como tú lo has dicho, estamos ahí cerca del objetivo a corto plazo que es la entrada a los ocho y bueno, este partido del día viernes es un partido lindo para disfrutarlo, para jugarlo, para sacar un buen resultado, teniendo en cuenta también que tenemos un equipo como el Junior al frente, que es un equipo que juega bien la pelota, pero nosotros venimos en alza, el equipo viene mostrando buen rendimiento, creo que si no estoy mal llevamos 5 o 6 fechas que no perdemos y eso es importante, entonces venimos con la ilusión de ir a buscar los 3 puntos, pero si no se puede, el empate también nos favorece, lo importante es sumar. No, el Metropolitano es un estadio lindo, estadio de la selección, como debe jugar el Deportivo Cali, pues yo creo que debe jugar como viene jugando, como estamos jugando en todas las canchas, contra equidad fuimos allá a Bogotá y salimos a proponer, contra Alianza lo mismo, contra Medellín siempre a donde vamos salimos a proponer y también a buscar el resultado, que es lo que necesitamos, entonces pienso que el Deportivo Cali, este partido no va a ser la excepción y vamos en busca de los 3 puntos. Bueno, yo pienso que es hacer lo que venimos haciendo y un poco más, yo pienso que siempre hay que dar más de lo que podemos dar y así los resultados los vamos a obtendré y vamos a estar seguramente en los 8. Bueno, pienso que es un partido importante donde no estamos jugando la clasificación. La expectativa mía es ir a hacer un buen partido, de que el equipo entienda lo que el profe quiere para ese partido, donde le podemos hacer daño, entonces pues de nada, de hoy mentalizado totalmente en el partido, muy importante para uno meterse en los 8, que es lo que todos queremos. No, estoy tranquilo, estoy tranquilo, se vienen haciendo las cosas bien, en unos partidos sí me he equivocado, pero todos los días trabajo, quiero mejorar, quiero darle lo mejor al equipo, pero quiero que siempre tengan claro que estoy trabajando, estoy forzándome cada día para ser mejor y como te dije ahorita, aportarle lo mejor al equipo. Bueno, no ha sido fácil, apenas llevo 6 meses, proceso duro, venía a jugar de la B a la A, un cambio, para mí pienso que es bueno, si me entienden, me ayudó mucho en mi experiencia, a ganar más confianza, conocer otros compañeros de otro tipo, con más experiencia, con más recorrido, y bueno, me he ido trabajando tranquilamente, he hecho las cosas bien, por ahí se me han dado unos goles, he hecho buenos partidos, y pienso que los profes, pues el profe Pinto que tenía antes, ha confiado en mí, me dio bastante la oportunidad, y ahora con el nuevo entrenador, que sí, ahí voy ganando confianza para lo que él quiere. Sí, sí, todos los compañeros son importantes en el equipo, todos tienen una función importante, por ahí con Hacking me entendió bien, es un hombre con mucha experiencia de selección, como todos lo conocen, yo siempre trato de escuchar a los mayores, siempre, porque pienso que de ellos toca aprender mucho, saben mucho, entonces, pues eso me ha ayudado bastante. No, pues al hincha del Cali, quiero decirles que crean, que crean en este proyecto, estos muchachos, tienen mucho talento, aquí en el Deportivo Cali es una de las mejores canteras en todo lo que llevo del fútbol, quiero que confíen en nosotros, que estamos trabajando día a día, duro, para conseguir todos los objetivos que queremos, y esperemos que el día del viernes podamos ratificarlo.